candy candy deuda saldada prólogo la despedida fue triste una herida que no cierra para dos corazones amantes candy por fin es convencida para tomar su lugar como heredera de los ardly todos están felices con la noticia y se preparan grandes festejos en su honor se hace el conocimiento público que candy y ardly se integra a la sociedad con todo lo que esto implica terry totalmente alejado de la vida de candy se entera de los nuevos acontecimientos que toma la vida de su amada pecosa comprende que ahora ella es presentada en sociedad y seguramente las propuestas matrimoniales lloverán a sus pies dejándolo a él por fin en el pasado la cree perdida para siempre han pasado tres años desde su cruel separación a unos meses de cumplir la mayoría de edad terry convencido de que candy jamás será suya está determinado a cumplir con su destino casarse y vivir al lado de susana pero algo sucede el día que terry promete no dar más largas a su compromiso y desea entregar el anillo a su eterna novia pedir matrimonio definitivo de una vez por todas un extraño personaje y rompe su vida abriendo sin saberlo la válvula de escape de tormentos del famoso actor de broadway terry no pide matrimonio aquella noche como lo tenía planeado sino que su vida cambia a raíz de ese show de ilusiones el destino y la perspicacia de martha obrient se confábulan para saldar una vieja deuda ayudada por su nieta patty y por ese extraño personaje que a base de ilusiones magia hipnosis pone a candy bajo el mismo influjo psicológico con el cual sumió a terry gerald bonot nunca imaginó que bajo su magia de enamorados se reencontrarían y que él así como fervientemente deseó que quería amiga marta movieran los hilos del destino ayudándolas por sus amigos para que candy y terry tengan en segunda oportunidad que no se atreven a tomar traiciones a sí mismos en el afán de cumplir un deber que tiene de rehenes a tres corazones solitarios candy y terry reencuentran en dos ocasiones la primera orquesta por el destino mismo termina en una tremenda confusión con resultados ambiguos e inesperados el segundo encuentro montado por marta y gerald bonot donde candy y terry estarán presos en su propio amor volviéndose locos el uno al otro en un juego muy peligroso donde no se conoce el resultado final marta patty gerald annie y archi son explícimamente de con el amor se abre paso entre engañosas máscaras magia identidades falsas caballos música teatro y la máscara de la noche de brujas dando como resultado una odisea de ensueño de la cual candy y terry no podrán escapar de sí mismos ni del amor enorme que los consume a cada paso lograrán al fin vencer sus miedos y entregarse por el eterno amor deuda saldada este fic con visión personal de todo lo que debió hacer esta es una forma de recuperar los traumas de un trunco de amor que no merecía ese horrible final deuda saldada es una forma de ver realizado el amor de mis rebeldes favoritos candy y terry intrigas deudas amistad soledad magia enredos fortaleza risas mucho romance y el amor latente entre candy y terry atrapados en un escenario descomunal montado para que escriban y retomen su historia de amor donde se dejaron por voluntad propia acompáñenme en este romántico y sensual viaje donde todo puede suceder